Bueno, también es un gustazo hablar al doctor Alejandro Fargozzi, que nos tiene la enorme, que interesa atendernos. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Nacho, saludá. Buen día, Nacho. ¿Cómo están? Muy bien. Ahí está hablando con el doctor Norte, porque ayer vi un mosquito aérex a un metro mío, en pleno con la zona de Vicente López, enseguida allí parte correspondiente al lugar. La verdad que estamos rodeados de mosquitos aérex y de otros seres raros, ¿no? Sí, sí. En realidad me quedo con los mosquitos, es menos grave, pero bueno, hay cosas peores. Claro, claro, claro. No pican, pero son más dañinos, ¿no? Que se manitan, ¿no, doctor? Sí, y la que nos espera, porque nos esperan muchísimos... Nosotros no podemos salir de 20 años de carmerato y de 80 años de caspa exprimiendo como se puede hacer una mandarina. No podemos salir en tres días. Estoy muy impresionado, ¿sabes? ¿Con quién ha hecho? Estoy muy impresionado con lo que está pasando. Perdón, porque no me involucro a usted, pero lo que está pasando con los periodistas, hay periodistas muy serios, gente que yo aprecio personal e intelectualmente, que le siguen dando a mi ley como si fuese Cristina Kirchner. Hay una vida diferente. Yo no lo puedo entender, ya los compás. Me impresiona, me impresiona. No entienden que los modos de la política han cambiado. Primero que lo de los modos, yo lo que les recomiendo, como charlábamos el otro día, les recomiendo a todos los que piensan eso, que relean la bibliografía de Sarmiento. Porque estos mismos periodistas que están tanto pegando a la mi ley, si hubiesen vivido en la época de Sarmiento, hubiesen hecho lo que hizo el diario La Nación, en la época de Sarmiento, que le pegaban todo el bendito tiempo. ¿Qué está pensando en esto? Por ejemplo, ayer se publicó, se confirmó que por segundo momento, no se lo tengo con nada, porque no le han dado nada este gobierno, ni tiempo siquiera. Todos trabajando por sus pintitas, por sus fondos fiduciarios, las evidenciadas por los fondos extras. 654.000 millones extras, además de los 711.000 millones, al funcionamiento, cajas negras, están auditando, están encontrando de todo. Pero, claro, la UBA, bueno, la UBA es un reducto de Justicia Coviti, pues, cállate, neto. Y, digo, y hacerse un domingo consecutivo a superar y nadie dice nada. Lo dijo Caputo, nadie. Todos están con el temita de la ley del medio, a ver si van a estar en contra. Ahora los gobernadores patrones son héroes, son por hombres de la Nación. Una cosa muy particular, ¿no? Sí, sí, es notable. Hace unos días leíeron una nota, por ejemplo, que cuando se refería, pero repito, periodistas serios, ¿no? Que cuando se refería a algunas cosas que, 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 que día mi ley, que eran totalmente constitucionales, las desvalorizaban diciendo, bueno, es obvio. No, por favor, yo no entiendo qué les pasa, en serio. Yo creo que no creo que fuesen todos pauteros. Todos están arreglados, todos lloran la pauta, no creo. Yo creo que es en plena cultural. Que el problema, ¿sabe cuál es? Lo resumiría en esto. La gente más razonable, más decente, más seria, ha creído que los tiempos de la posguerra, me voy a remontar a 1945, se podía seguir haciendo política con unos niveles de ecuatoriosidad que además siempre fueron utopía, porque los pansevolos y los urbanistas se agarraban a la tira y a la tira, a tira, a tira, no apupeadas. ¿Sí? Bueno. Sí. Y entonces nos hemos pasado en los últimos 80 o 90 años de la historia argentina con un peruanismo que jugaba al rugby y con una oposición que jugaba al ajedrez. Entonces, claro, perdía el que estaba con el ajedrez porque le rompían el tablero. Y siguen queriendo jugar al ajedrez y no entienden que la política es mucho más brutal de lo que parece. Mire, le cuento una anécdota. Le voy a contar una anécdota. Hace muchos años conocí a un ya jubilado traductor de la presidencia de la Nación, que tienen absolutamente prohibido y lo respetan hablar de lo que han hecho. Pero como el tipo no estaba jubilado. Si la gente supiera cómo se putean los presidentes cuando hablan en privado, no lo podría creer. O sea, hay un mito de que todo es una especie de conversación de club exclusivo en la política. Y eso no es así. Ni acá, ni en ningún lugar del planeta Tierra. Coincido. Una cosita. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya tuvimos una inflación en febrero minorista, 13%, que en diciembre daba con muy buen viento a favor, en una gran proyección, para el segundo trimestre, que ahora tuvimos en el primero. El segundo mes del primer trimestre. Luego, ¿qué va a pasar con el tribunal? Levanta el cepo, comienza el crédito, la inversión fuerte, el despegue económico, el despegue en B corta, como dicen. ¿Qué van a decir? Para mí están tan apurados porque saben que eso se va a anticipar. Es mi hipótesis. Y al mismo tiempo, hay una evidencia no escrita. Esto es lo más duro que digo. No me venga a pedir que yo le dé boleto, factura o el contrato, ¿no? Que sufrieron las partes. Pero ellos se encampenan y dijeron, yo recuerdo a Nivel Fernández, Beribón y otros, si no, alguno de los nuestros va a correr el sangre, los muertos en la calle. Bueno, en Rosario, una evidencia no escrita, entre los que se mataban en el tricio, no están todos juntitos, y estos, el sincariato, y estos tipos de la política, no sé. Algo hay que hacer en el Lomas, hasta estar en un restaurante por donde placerá horas, doctor Fardosi. Sí, sí, coincido 100%. De hecho, ayer, saludo en un blog con el mundo al aire, yo le decía eso, apenas se publicó el índice bajo de febrero, bajo, bajo relativamente, porque después están todos los que critican a Mirey por el índice del 13, venían de unos equis, del 30, bueno. Pero, apenas se publicó este indicio de que todo va para mejor, empezaron a saltar a las huelgas, el rechazo, el vergonzoso rechazo, el vergonzoso, pero bueno. Porque, claro, ven que se les puede llegar a cambiar la cancha. La casta a la que nos vienen robando, porque, entendémonos, obviamente que usted lo sabe, hay gente de la audiencia, robaban en todo, pero en todo. Y bueno, están para la sociedad porque no le mandaron caja adicional, parece que eran cajas negras de contratos y demás. 670.000 palos adicionales a los 716.000 que le dan para disfunciones, están todas con auditoría. Sí, por supuesto, pero por supuesto. ¿Cómo si no sería posible con la monumental presión impositiva que tiene la Argentina, que es salvaje, cómo sería posible que todo funcione mal? Pues usted me dice, bueno, pero uno va a una oficina pública y hay aire acondicionado, calentación, el clima está seco, hay un edificador, el clima está... pero todo funciona peor que mal en la Argentina. ¿Dónde está la plata? Está en los sindicalistas, en los empresarios, en políticos que se hicieron ricos y nunca trabajaron en su vida. El otro día, ayer estaba leyendo, déjeme pegar un palito, yo le estaba leyendo, hay un político que ha cobrado una autoridad por un motivo que yo no se lo hubiera recomendado si fuese mi hijo, que es el señor Torres, el gobernador de Chubut. A que le dicen Nacho como si estuviésemos hablando desde un cumpleaños de adolescentes. Yo no le digo Nacho, le digo el señor Torres, el gobernador de Torres. El gobernador de Torres me diría, me diría su público, nunca trabajó en el sector privado. ¿Puede gobernar al sector privado una persona que nunca trabajó en el sector privado? Yo me hago esa pregunta. ¿Tiene derecho, tiene capacidad para gobernar al sector privado? Porque el país, en definitiva, son 43 millones de empleados. Incluso un empleado público cuando está trabajando en el Estado, el tipo no es estatal, es un empresario de sí mismo, de su cuerpo, digamos, ¿no? Bueno, ¿puedo gobernar al sector privado a alguien que no conoce al sector privado? ¿Sabe qué me impresiona en lo que hice? Yo aprendí, porque me enseñaron en Estados Unidos en Washington, que en Washington usted me da a nuestro por el mall y le llama la atención en los otros edificios parlamentarios y de no sabía, es que hay luz todo el tiempo. Entonces un día me digo, mira, hay dos cosas. Primero es que se aprovecha la noche para poner todo en condiciones para limpiar, pero además la mayoría de los representantes de House y los senadores están trabajando. ¿Por qué? Porque van a Washington hacia el lobby a favor de sus producciones, sus problemas, no en contra de, hacen lobby a favor de, acá está la CGT en contra de, Cristina en contra de, todos en contra de y ahora apurados. Es increíble, todos en contra de, están todos en contra de, no a favor de. Por ejemplo, Nacho Torres es un ejemplo del que tengo, él se cree, además todos se creen que son los recursos del gas, del cheiro, de las ovejas, del mar, de la pesca, se muere, es todo mío. Sí, sí, exactamente. Es un tema curioso. Toda esa cultura en este momento la ha puesto a prueba, la ha puesto, la está asediando ni ley, por el simple motivo de que es una persona que viene a romper los esquemas del pasado, lo ha dicho claramente y lo está haciendo. Claro, los muchachos se desesperan. Entonces vemos que políticos que creíamos serios se juntan con Guillermo Moreno. No lo puedo entender, porque además es como que son incombustibles. Había en una vez una frase que me pareció buenísima, la Argentina es el país de los hombres de Amiens. O sea, los políticos, es como que no se queman nunca. ¿Qué tiene que hacer un político para que dejen de reproducir las imbecilidades que dice, para que dejen de entrevistarlos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Es realmente una voz autorizada para algo, señor Leilia? Estamos hablando en serio. Igual cada vez se hace menos ruido. Ahora, la última, la más difícil y la más fácil deje para el final. Lusto. Silencio. Lusto me parece que es un personaje realmente negativo, realmente negativo, otro que tiene una intensa, una intensa carrera de fracasos. Y sin embargo, y pareciera que está hablando con Churchill, yo no lo puedo decir, el caso de Lusto es fenomenal. Bueno, de hecho, una vez le preguntaba a uno de mis sobrinos, pero ¿por qué no votas? Claro, Lusto tiene un secreto que no es secundario, parece una estupidez, quizá lo sea, pero bueno, mi estupidez eso sí que no la sé, de descubrir. Parece joven, entonces los que votan a Lusto son muchos los jóvenes porque creen que es un jovencito del 30 que está empezando en la vida. Usted tiene 53 años, tiene la misma edad de mi ley, pero entre que tiene una capacidad capilar que le envidia y es flaco, pero es jovencito. Y además es lungo. Ahora la última, ha salido, los gobernadores, todos los senadores radicales votaron a favor del proyecto, todos los gobernadores, y un constitucionista, digamos, apoyar, y uno lo desvintió, porque hizo referencia sin constitucional, ahí ha gastado su conocimiento. Es tan flagrante la inconstitucionalidad, pero ¿quién la declaró? No, pero primero, el que declara la inconstitucionalidad es la corte o un juez, digamos, o el poder social. Pero además hay algo que para mí es esencialísimo. Si una persona dice, si cualquier persona dice, que la Argentina no está ante un estado de necesidad, de emergencia y de crisis, es un degenerado. Sí, algo peor. Porque lo único que hay que hacer es ir, no ya al supermercado, basta ir a un kiosco y pagar 1.700 pesos en una leche, 1.500, en un kiosco. Hay que ser un degenerado para decir que la Argentina no está en una situación de crisis, requiere medidas de urgencia y rotundas o ganar mucha plata o obtener un canuto muy grande porque ojo, por ahí tienen un canuto tan grande que ni siquiera se encuentran la necesidad de la gente. Un fondito fiduciario, una cosita así. Bueno, repito, ese voto, perdón, disculpen, Nacho, ese voto del Senado es una vergüenza que además nos ha perjudicado a nosotros. A mí lejos nos perjudica porque como viene diciendo Krukauf y tiene toda la razón del mundo, me voltearon este DNU, bueno, muy bien, pero el DNU te he hecho 8 DNUs encima y cuando se termine eso te he hecho 8. Porque lo que ha descubierto Milley y lo que no entiende es el periodismo hipercrítico que se enseña con Milley es que Milley está haciendo desde la oposición a la casta lo que viene haciendo la casta desde el día 0 de 1913. Coincido, está en el centro del ring, está en el centro del ring, que siempre estuvo el periodismo. Exactamente, bueno, ahora es al revés. Entonces ahora, ¿saben qué? Le está dando la pelea política con las mismas armas y eso no está mal, eso es imprescindible. ¿Sabe? Aquí me hace acordar a un hombre que a ustedes seguramente les gustó muchísimo, nosotros somos dos pibes los mismos porque nos contaban mismos videos y películas. Cassius era un genio, un genio, igual que Mozart es un genio. Entonces si quieren pegarle, a Percibir, él les bailoteaba, ¿no? Les bailoteaba, les bailoteaba, él les daba el centro del ring, después les bailoteaba y le metía cada mal, cada mal, cada mal, cada mal plazo, los iba como atontando, igual que mozón, que los tenía con la izquierda de la revolución hasta que le midió y le decía eso. se está bailoteando, los bailotea, los bailotea y cada tanto saca un sablazo. Mientras tanto va preparando el locau, que el locau va a llegar cuando empieza el repunte, cuando baje la inflación, cuando elimine el déficit, cuando vengan las inversiones, cuando esa más trabajo, cuando es una nueva ley laboral, un nuevo precio tributario, pero claro, mientras tanto el tipo bailotea, pega y sale, pega y sale. Exactamente. Lo que pasa es que claro, tiene un público, llamémosle público a todos los benditos estos políticos de almas de Elías, que por ejemplo piden un tema que los pobres jubilados, ok, de acuerdo, los pobres chicos, ok, de acuerdo, los pobres hospitales, ok, de acuerdo, pero no suban los impuestos. La pregunta del millón es ¿cómo se supone que haga? Tiene que bajar los impuestos y darle más a todo el mundo, o sea, no es que queremos flan, como decía Alfredo Castillo, queremos caviar. La última, y de luga, escúcheme la última, usted que sabe, ¿en qué andan a corte los jueces? ¿en qué andan? Bueno, la corte tiene, en ese aspecto, básicamente, yo soy muy respetuoso, porque, no porque crea que está bien lo que hacen, sino porque lo han hecho todas las cortes, todo el país, digamos, desde que se dictó la constitución, y a mí me parece mal, la corte lo que está haciendo es lo que se hizo siempre, de dejar, darle tiempo a los problemas, o sea, como tirar, como tirar un poco de espuma de goma para que todo se vaya acomodando más o menos o no, y si no veo todo remedio, intervienen. Yo personalmente creo, pero como estoy solitario en esa posición, tengo que ser muy respetuoso con lo que opino, lo contrario, porque probablemente el equipo que ha dado, yo personalmente creo que la fuerza debe ser mucho más productiva y mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no fue mal. O sea, el punto es, la Argentina se autodestruyó, porque no nos destruyó nadie, nos autodestruimos, somos el único que se nos del planeta que nos autodestruimos, habiendo tenido solamente una guerra que duró poquito tiempo. 74 días. Nos autodestruimos de esa manera, repetimos lo que venimos haciendo, yo no lo replantearía, en serio, si hubo ese corte, a ver, ¿qué hizo la corte los últimos 150 años? Al cosa, bueno, algo contrario. A ver qué pasa. Exactamente. No, no, no hay caso, no hay caso, pero bueno, ¿saben quién va a dar otra bufetada en algún tiempo? La gente, la gente común. Sí, yo tengo esa sensación también, lo que pasa es que nosotros, que somos tan comunes como toda la gente, nosotros, la gente común, nos están pegando un palo atrás del otro, la policía es impositiva, es una presa, y para los que tienen canuto en dólares, el dólar es lo único que baja en la gente, es una cosa realmente apotiótica, las posibilidades que tiene la clase media de sobrevivir argentina, se cae menos el esfuerzo que tenemos que hacer. como usted vivió como yo a Piluso, le pregunto antes de despedir, ¿usted toma leche? Porque ayer vi, ya se oscura, ¿no? El saché de leche en cartón, tetra, de un litro, que logró es un 1% de la primera marca que decía la policía en que digo que hace Fontana, a 1.700, a 1.800 mangos. ¿Qué pasa? Las vacas son precios. Claro, ¿qué pasa con la leche? Ayer tuve un pequeño mal humor porque, bueno, la leche no me quedó para qué comprarla, pero el agua que estaba tomando agua mineral, que no la tomé nunca, pero me había acostumbrado en estos últimos meses a tomar con un TX médico, la subieron, ¿por qué la subieron? Si en las últimas dos semanas no subieron los impuestos, no subieron los sueldos, no subieron nada. ¿Por qué los empresarios bajó el dólar blue? los productos, ¿por qué alguien sube algo? Yo creo que es un tema de cultura infracional. Nosotros tenemos varios factores. Nosotros tenemos un arrastre cultural muy grande que es aprovechemos a los botes y aprovechemos porque esto, desde que un belloso o un chico viene pasando, cuesta quebrar esa inercia y por el otro lado una cosa que los economistas llaman el excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? ¿Cuánto vale un vaso de agua? Depende. Una cosa es un vaso de agua en el desierto de Libreá y otra cosa es un vaso de agua en el desierto de Sagrada. Uno en el desierto de Sagrada está dispuesto a pagar un vaso de agua más que un anillo de brillante. ¿Sabes lo que me explicaban? Porque esta semana lo escuché es lo último después juro que lo dejo libre. León Fernández Alberto dijo es hora en serio no me voy a reír si usted se va a reír yo me voy a reír de atrás de usted dijo y cito es hora de cambiar fin de la cita es hora de cambiar de rumbo es hora de cambiar de rumbo pero no hay más a dejarle inundado el paso el tema es un tema de oferta monetaria hay tanta ita aunque se están absorbiendo pero hay tanta ita que la gente está dispuesta a pagar hoy más que hacer sin razón porque hay más pues hay peso disponible y quemadita y los tipos dicen cambio de rumbo el otro que amenazó digo más acasado Cristina Acasada qué cosas que son no qué danido que son pero es que claro lo que pasa es que la culpa no es del chancho sino del que le dan de comer los que le dan de comer a esos chanchos son los jueces que no lo juzgan estos tipos dicen lo que dicen porque nunca van presos yo ruego yo ruego que la Argentina ingrese al selectísimo grupo de países que ha metido expresidentes presos porque los hay y son países acá nomás Perú Perú y Brasil tumbó a tres claro el mundo ok pero hablemos del primer mundo hablemos del primer mundo Francia Alemania Italia o sea hay países que meten presos a los expresidentes empecemos a meter presos a delincuentes y Japón los agarran con la mano en la data y se suicidan y la última ¿por qué estos caraduras existen? porque no les pasa nada es impresionante eso es impresionante y me quedaba estaba pensando mientras escuchaba el doctor en relación que escuché en la semana pero bueno en fin ya me voy a acordar ya me voy a acordar es realmente impactante pero una cosa no le llama la atención porque usted es un gran observador que más publica no le llama la atención esto es impactante vio como desapareció de los medios en las primeras planas el escándalo de Nación Seguros si se está moviendo solamente en las redes es increíble eso hay dos cosas que me llaman mucho la atención como desapareció el escándalo de Nación Seguros y como zafa absolutamente de todos los desastres monumentales infinitos que comete el señor Kicillof y después los periodistas se ofenden cuando uno sospecha de la bendita pauta por favor es un intringulis dice que mi ley dice carajo y no se molesten por las cosas que haces no pero además dice que están llegando los impuestos patentes provinciales los impuestos provinciales de limpieza que es tremendamente malo con unos aumentos del 150 o 100% pero Kicillof que antes regalaban aquí está voy a empezar a sospechar a usted Nacho porque a mí que me llegó de la provincia me subió el 382% no lo que pasa es que escúcheme una cosa no pero yo hace rato que no tengo ni el saludo porque esto que es una cosa que yo no vi nunca en 42 años de tarea nunca a mí nadie me había cancelado estos tipos te cancelan hasta el correo no le mandas no es información tributaria impositiva laboral infraestructura por ejemplo se está empleando el puerto Rosales te cancelan como no seca te cancelan si no me cancelo ese rato exactamente bueno eso no es nuevo hay una vieja hay una vieja una vieja historia sobre un diario principalísimo de la Argentina que cuando se metía con ciertos temas uno lo mencionaba más el que se metió el sistema está trabajando en el siglo XIX dicha noveza ya sé ya sé o sea eso tiene cierta lógica pero tenemos que cambiar un poquito o sea hemos destruido un país lo hemos destruido y no destruido la generación de nuestros padres y la nuestra en dos generaciones lo hicimos de bolsa entonces ¿por qué nos cambiamos? eso es un poco lo que decía el resonamiento mío con respecto a la tradición de la corte ¿por qué no la cambiamos? que por ahí sirve ¿sabe por qué? porque el cabezón dijo porque estamos condenados al éxito doctor no, no una cosa realmente una cosa como siempre aprecio mucho su gentileza su tiempo le mando un fuerte abrazo descansa el fin de semana pues ya el lunes nos llevamos otro perrito así que usted es uno de los pocos que atiende ¿no? que da la cara la verdad que creo una de las claves es poniéndonos en serio una de las claves es lo que dijo el señor que se llamaba Martin Niemolyer que era un protestante alemán que se dijo la famosa frase que no es de Martín Niemolyer primero vinieron por los judíos y cuando uno era judío no dije nada después vinieron por los judíos cuando uno era comunista no dije nada cuando vinieron por mí no había nadie para hablar no nos podemos quedar calados coincido doctor siempre tengo una tribuna aquí le mando un fuerte abrazo buen fin de semana y que descansen si puede le mando un abrazo el doctor Alejandro Farro es un lujo un hombre de derechos argentinos o una eminencia claro